Esta temporada no ha salvado y por eso tenemos que continuar, tenemos que trabajar más y tenemos un gran equipo, una gran familia, somos una familia también y tenemos mucha gente aquí, la afición más que 45.000 afición, siempre en Mestella, pero ahora tenemos un partido el domingo contra Baladoit y tenemos que ganar y les debemos una victoria para nuestra afición, tenemos que seguir la cabeza arriba. Necesitamos confianza de la afición porque tenemos que continuar, necesitamos nuestra afición con nuestro también, solo puedo decir para hoy, perdona para la afición, pero debemos mucha victoria para ellos, podemos hacer y continuamos. Tengo confianza con Mester, pero tengo que aprender mucho también, para mis errores también, porque ha sido una semana mala suerte para mí, pero tengo que aprender mucho para los errores, pero tengo confianza con Mester y tengo que continuar, tenemos que seguir. Tenemos confianza con Mester, estamos muy felices de trabajar con él, porque Mester da mucha confianza para el equipo, yo también estoy muy feliz de trabajar con Mester y tenemos que continuar la cabeza arriba y podemos hacer y continuamos.